El Gran Teatro Nacional es sagrado ya. Estaba nerviosa en el primer número, pero después ya todo el público es mi familia. El escenario se volvió en la sala. ¡Buenas noches! Estoy tan agradecido con Dios que nos dio la oportunidad de poder realizar un concierto así. A mi edad, a los 64 años, la verdad que me siento como una adolescente. Yo quería ver a mi mamá en un teatro así, porque nosotros sabíamos el potencial de mi mamá. Yo tenía mi bandita ahí, pequeña, pero siempre soñaba algún día poder cantar con una orquesta a ese nivel tan alto. Yo digo, Dios, no sé qué habré hecho de bueno en mi vida, que mira lo que me ha regalado. Cada uno de nosotros hemos puesto amor, camaradería, corazón, lo mejor que tú puedas. ¡Y no! Tú sabes lo que es felicidad, ver a tu mamá brillar, ver a tu hermano brillar, a tu papá estar unidos. Y una bulla para Tony Sucar. Gracias a Tony, que me dio la oportunidad y creer en mí, así que estoy segurísima que les va a encantar. Y llegó la salsa de jamás. Van a disfrutar de una música excelente, con unos arreglos espectaculares, una musicalidad de lujo, de verdad. Es una cosa que ya va a durar para siempre. Si tuvieses que resumir el show completo con tres palabras, es eso. Alma, corazón y salsa. ¡Os queremos! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! Siempre me hace llorar, el maquillaje. ¡Buenas noches, Perú! ¡Buenas noches, Perú! Gracias por ver el video.